Pues bueno amigos, hoy les traigo un cultivar, el popular Shaina o el Witch's Broom que le llaman vienen siendo escobas de bruja como pueden ver el motivo por el que le llaman escobas de bruja es por este motivo si pueden ver el diseño de donde empiezan a salir las hojas es como si fuera una escoba en cada brote donde vienen los internudos, donde están los nudos y luego el internudo alargadito al parecer parece como una escoba, es por eso que le llaman el Witch's Broom es un cultivar muy vigoroso, muy denso como pueden ver la hoja no es tan grande una de las características de él viene siendo que en cada hoja si pueden ver uno de los déjenme enfoco la cámara, uno de los que vienen siendo los picos es como redondo y así sucesivamente en todas las hojas como pueden ver es una característica de él por si lo quieren identificar o alguien les quiere vender un Shaina de esta manera se van a poder dar cuenta que todo el tiempo trae un pico redondeado en todas las hojas, va a haber una que otra hoja pero es muy poca la posibilidad de que haya hojas que no tienen esa característica como esta, como esta que miramos aquí pero es una en muchísimas, casi todas tienen esa característica de un pico redondeado si pueden observar en todas las hojas, ahorita ya se encuentra en su color en su color este de otoño no sé si sea este este ya su color otoñal o le falta todavía agarrar un poquito más de coloración todavía no lo sé todavía pero es uno de los últimos este arces o cultivares que tengo que ya me dio su coloración ya que hacía el último otros este empezaron a otoñar muy pronto y perdieron la hoja este es un cliente ya se lo voy a ya este ya es de él lo voy a estar enviando para méxico el entrando el año o no sabemos todavía porque quiere que le haga unas modificaciones algún trabajo de injerto en lo que viene siendo el tronco para la base el nevary de hacer injertos por aproximación para este trabajar un poquito más el nevary y ampliarlo un poquito más y darle ese estilo de escoba como pueden ver el que ya tiene pero con un nevary un poquito más ancho entonces vamos a poder este modificar y cambiar y este mejorar el diseño de este este cultivar de la variedad china pues bueno mis amigos nomás quería mostrarles este si por ahí a alguien les interesa un arce pues ya saben que aquí conmigo lo pueden conseguir la variedad que me pidan pues voy a tratar de conseguírselas y se las puedo hacer llegar a méxico y creo que hasta costa rica lo más lejos según tengo entendido pues bueno espero les haya gustado y nos estamos mirando en el próximo vídeo hasta luego